bien amigos vamos a continuar con el curso y ahora vamos a agregar algunas cosas que nos había faltado en el vídeo anterior en los vídeos anteriores uno era agregar la tabla en la tabla de órdenes de orden agregar un subtotal bien esperemos orders aquí está la tabla de orders y aquí en total vamos a agregar de verdad antes un subtotal bien esto es para que tengamos por separado con cuál va a ser el costo de los productos y también ahora vamos a agregar el costo por envío de tarifa plana como se llama bien entonces vamos a poner aquí también cuánto es el costo de envío de acuerdo a los impuestos de acuerdo a los productos que tenemos agregados bien a esto le vamos a poner le vamos a llamar costo de envío para para poder este guardar cualquier cualquier costo que vamos a tener no solamente con tarifa plana sino que podemos agregar más adelante otros tipos de costos nuevos tipos de envío pero siempre se va a guardar aquí aunque si quisiéramos listar todos los costos tendríamos que guardarlo en diferentes campos en pero por el momento solamente lo vamos a guardar en este campo y con esto ya tendríamos los datos suficientes para colocarlos en nuestra vista bien otra cosa que estaba pendiente es tener un número de orden un número de orden para la para las sub órdenes bien porque también teníamos que puedo poner un número de orden aquí entonces debajo de la llave foránea vamos a colocar bueno antes de la llave foránea vamos a colocar el número de orden bien número de sub orden también lo podríamos llamar pero bueno ya está y eso sería todos los cambios otro cambio que estaba viendo que vamos a hacer en checkout era que cuando para esto lo voy a quitar bien que cuando esté que cuando haga un nuevo pedido entonces el usuario por ejemplo ya ha iniciado sesión se le rellenan los datos con los que ya tenía registrado anteriormente o con los que ha registrado en su panel administrador y aquí hace alguna actualización hace alguna modificación entonces esos datos también se tienen que actualizar para su panel administrador bien para que en las siguientes compras siga haciendo pedidos con esos datos modificados bien eso lo vamos a modificar aquí pero a nivel de la base de datos vamos a ver en la orden bien ahora en la sub orden y bueno aquí en la sub orden si tenemos que agregarle el campo que hemos agregado no que era el de order number y ya estaría bien entonces vamos a refrescar toda la base de datos otra vez con php artisan migrate dos puntos refresh guión guión sí esperamos que todo eso se ejecute mientras tanto vamos a ir agregando estos datos también a la hora de crear la orden entonces tenemos el costo de envío de primero vamos a agregar el subtotal bien por encima del total total vamos a copiar todo esto y lo vamos a reemplazar por subtotal por subtotal y aquí en el método que nos trae era get get subtotal verdad bien si era get subtotal vamos a guardar ahora nos falta el costo de envío vamos a agregarlo costo de envío y otra cosa que me estoy olvidando es que el costo de envío puede ir nulo bien el costo de envío puede puede estar en nulo bien aquí en subtotal se tiene que estar y el costo de envío puede estar en nulo bien y tengo que volver a ejecutar las migraciones bueno se vaya ejecutando mientras que seguimos modificando aquí bien para para saber si se va a aplicar o no el costo de envío vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con con paypal bien nos vamos a paypal controler el control y aquí abajo habíamos hecho una validación para saber si se estaba aplicando la tarifa plana o no bien entonces aquí si se aplica o no entonces si se está aplicando tenemos que asignarle este costo bien y ya estaría si no se aplica no no se no se agrega el costo o el costo está en nulo entonces para pintar eso en la vista simplemente llamaríamos a esta a este este campo y si está en nulo entonces quitamos esa parte del dip bien ahora la parte de la actualización como les había mencionado bien si aquí si el usuario ha iniciado si no ha iniciado sesión entonces se le registra se le crea su perfil se le crea su perfil con los datos que ha proporcionado aquí en el formulario verdad pero si el usuario ha iniciado sesión entonces tengo que actualizar los datos que trae con estos datos nuevos datos que está ingresando bien entonces tenemos que actualizar actualizar sus datos del usuario entonces hacemos un else los datos del usuario en sí también tendríamos que modificar su hacer una validación de su correo electrónico si es que existe o no existe hacer todo un proceso bien podemos dejar eso con un pendiente porque va a ser más largo de lo previsto pero igual lo vamos a colocar aquí bien entonces con el saque una el actualizar datos de usuario bien guardamos y ya estaría entonces vamos a encender nuevamente el php arti artisan ser volvemos aquí nos vamos a check out bien no se ha encendido ya que escribir mal artisan ahora sí bien tenemos dos productos pero vamos a agregar los productos de diferentes tiendas bien nos vamos hasta el final de la paginación y vamos a agregar aquí dos productos de la otra tienda bien nos vamos al carrito de compras todo está conforme pasamos a pagar y aquí rellenamos todos los datos bien vamos a seleccionar aquí la tarifa plana ya se me agrega el porcentaje aquí ya está paypal por defecto y vamos a pagar bien aquí me saltó un error me dice que order number no tiene un un valor por defecto bien entonces este orden number es la sub orden que se está creando entonces tenemos que ir a nuestro a nuestro modelo de órdenes order nos vamos a la función o el método sub orders aquí se está creando la sub order la sub orden y podríamos hacerlo en el mismo modelo de sub orders que cada vez que se registra una nueva orden agregarle un número de de orden automáticamente o hacerlo desde aquí bien para crear los números de sub órdenes podríamos hacer una consulta para que nos obtenga el número de orden anterior e irle sumando los dígitos o poder crear un aquí simplemente como única y de asignarle un número creo que puedo volver a hacer la consulta estaría ya consumiendo bastantes haciendo muchos muchos muchas consultas a la base de datos y se volvería un poco lento este proceso vamos a asignarle directamente un única y bien entonces vamos a orden volver a hacer la prueba vamos a actualizar aquí bien vamos a colocar nuestros datos bien tardó un poco encargar aquí la ciudad teléfono zip email y una nota y ahí está aplicado la tarifa plana y en paypal pasamos a hacer la orden aquí vamos a poner también el que se está cargando para qué para que no se quede así en blanco durante mucho tiempo bien colocamos nuestro nuestro correo de prueba bien todo está perfecto aceptar y continuar ahora ya nos va a volver a nos va a enviar de vuelta de vuelta otra vez a la tienda y listo se ha creado la orden bien entonces todo está funcionando bien hasta ahí vamos a ahora adaptar los nuevos campos en nuestra vista order complete ya nos había faltado aquí por ejemplo en el número de orden vamos a hacer lo que carro en otra vez a la parte��z sal Satisfración bien el campo se llama x un orden a y dike lo verdad vamos a ordenar ordenán ver después teníamos aquí en vamos a poner una validación of si si hay un costo de envío entonces me muestra esto bien shipping flat rate y el costo de dónde va a mostrar aquí ahora vamos a ver cómo se está viendo esto bien se mira así no flat rate shipping bien el tipo y el costo lo vamos a poner aquí vamos a concatenar el costo dos puntos bien estaría así o podríamos poner aquí ya como aquí tarifa plana directamente control x y estaría así no shipping flat rate tarifa plana paypal aquí también ya tenemos el número de orden vamos a darle formato a la fecha el total el número de ítems y aquí vamos a colocar nuestro número de orden aquí arriba order y el campo order number vean aquí le hemos concatenado un un número entonces por eso me sale de esta forma número y tal aunque esto ni siquiera es un número solamente es código igual que igual que esto entonces para volverlo para volverlo numérico tenemos la opción como les dije hacer hacer una consulta cuál es la última este la última orden que se ha registrado hasta el momento y hacer 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 un número por ejemplo de ocho caracteres ocho ceros ir descontando no ponen poniendo 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 y así bien eso también lo podemos hacer vamos a dejarlo como un pendiente bien bien entonces ahora vamos a ver el estatus el estatus bien ahí está el estatus está pendiente la fecha que tenemos que comentar la nada más para ver el formato el estatus está pendiente la fecha y le vamos a poner aquí el estatus y el estatus ahora el total que lo tenemos guardado en total el payment métodos que igual lo tenemos guardado en en payment métodos detalles de orden productos la tabla ahora sí actualizamos y tenemos todo listo bien ahora vamos a darle el formato bien tal como tal como se está como se tiene que mostrar aquí vamos a mostrar el formato de la fecha bien entonces para darle formato a las fechas a las fechas vamos a utilizar carbón carbón bien pero pero para que nos permita dar este formato tenemos que modificar aquí en el modelo modelo order nos vamos hasta aquí y le vamos a decirle cuál es es el dato que vamos a modificar lo que este caso sería creíte bien bueno vamos a copiarlo desde aquí desde aquí bien 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 ahora sí podríamos darle el formato simplemente hacemos aquí format formatos puntos y aquí escribiendo el formato bien el formato queremos que nos muestre primero el mes vamos a volver aquí bien creemos el mes en el mes después el día después el día solamente en números y por último el año bien sería algo algo así vamos a copiar esto y vamos a pegar lo vamos a guardar vamos a nuestra vista vamos a actualizar solamente sería una vez mes el día y el año mes día año bien noviembre coma que una coma guardamos y estaría así no ahora sí ya está igual bien mes día año mes día año bien perfecto entonces ya está en el formato correcto ahora también para las subórdenes teníamos aquí que colocar en este formato pero nos va a dar un error van a ver bien no 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 nos ha dado el error así que creía que nos iba a dar un error porque este no habíamos puesto que este campo era de tipo fecha no que se le podía dar el formato bien pero si está bien está bien ahora no sobra todavía tiempo así que vamos a vamos a hacer eso de a crear las órdenes o asignarle un número a la orden de acuerdo a un este bien de forma ascendente de acuerdo vamos a hacer una consulta cuál ha sido el la orden anterior su número y de acuerdo a eso vamos a sumarle y vamos a ir agregando los números bien entonces para esto vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí una consulta vamos a crear aquí una variable que se va a llamar las órdenes que sería la última orden que se ha hecho vamos a esto va a ser igual al modelo order order by de acuerdo a created order by created y el primero que me encuentre bien first bien entonces aquí obtendríamos la última orden pero vamos a vamos a guardarlo en una variable y de acuerdo a que se obtiene esto o no lo tiene vamos a asignarle un valor bien entonces por ejemplo esto nos va a devolver nulo si es que no existe entonces si es diferente de nulo en este el número de orden va a ser igual a su id a su id bien el id es de forma incremental así que vamos a obtener de ahí el número entonces else else el número de orden va a ser 1 número de orden va a ser igual a 1 entonces éste va a ser la orden número 1 y vamos a colocar aquí bien eso sería para la para las órdenes normales ahora necesitamos hacer lo mismo pero para las subórdenes ya entonces vamos a copiar todo esto y nos vamos al modelo de order o no suborder no si order porque ahí estamos creando la suborden bien entonces aquí es donde se asigna esto el número vamos a hacer esto aquí o podríamos hacerlo también directamente en el en el modelo bien cada vez que se cree haga todo esto y directamente le asignó ese valor bueno aquí para hacerlo rápido simplemente vamos a reemplazar esto sub el modelo suborden y aquí vamos a asignarle este número bien y ya estaría ahora vamos a hacer la prueba creando una orden nuevamente bien bien aquí me ha dado un error y es por la validación que estaba haciendo aquí bien vamos a vamos a utilizar is null para saber si esto es nulo control x vean ahora sí si esto es nulo le vamos a asignar el valor de 1 o bueno mejor negamos simplemente aquí para ya no modificar vean si no es nulo entonces le asignamos ese valor después esto también lo vamos a modificar aquí y listo nuevamente actualizamos y pedimos hacemos la orden bien ya se está cargando no se debe redireccionar a paypal ya está vamos a poner nuestra contraseña vamos a pagar aceptar y continuar bien ya nos redireccionó otra vez a la tienda y aquí está número de orden uno bueno no me olvide otra cosa muy importante poner los ceros antes no bien bien vamos a hacerlo sería simplemente de esta forma vamos a cortar vamos a cortar esto control x y ya estaría se va a rellenar se va a ir sumando y se va a rellenar lo demás de cero hasta con hasta completar los ocho caracteres bien vamos a colocar lo mismo lo mismo aquí y ya está bien voy a hacer una orden nueva rápidamente para que miren los resultados bien bien ya hice una nueva orden y como pueden ver ya y ahora me ha puesto el 2 no 3 6 7 8 hasta el 2 y así se va a ir aumentando bien en la parte de sub órdenes solamente me ha creado una sub orden pero es lo mismo que tenemos aquí es la misma orden podríamos quitar ya este dip si no si solamente hay una una sub orden pero igual le está bien que se está creando porque el cliente solamente va a tener acceso a esta sub orden bien bien bueno amigos entonces eso sería todo ya está completado toda esta parte de hacer la orden desde el carrito de compras desde la vista de check-out todos los todo el formulario para rellenar los datos del pedido agregar la tarifa también por envío y todos los detalles también de el pedido la creación de la orden de las sub órdenes y de sus detalles bien entonces en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer será trabajar ya todo el perfil del usuario bien todos sus sus datos va a poder ver sus órdenes sus detalles de orden y bueno ya lo vamos a ver a más detalle en el próximo vídeo pero amigos no olviden suscribirse al canal una es el grupo de telegram y nos vemos hasta la próxima